Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vengo a mostraros la nueva interfaz de ChatGPT que lo han actualizado, ahora tenemos información hasta enero del 2022 y bueno, ya que se iba a hacer un poquito corto este vídeo, también os voy a enseñar las cuatro extensiones para Google Chrome que más utilizo yo a la hora de utilizar ChatGPT, pero para ello pasemos a la intro. ¡Gracias! A mí me resulta cómodo y ya si las consiguen integrar entre sí va a ser fantástico, pero para ello nos vamos al ordenador. Pues como podéis observar la interfaz de ChatGPT ha cambiado un poco, voy a crear un par de interacciones para que veáis el historial. Y una vez que tengamos un par de historiales, pues empezamos con el vídeo. Bueno, aquí veis que ahora podemos copiar, darle me gusta, regenerar la respuesta. Nos pregunta si es adecuada la respuesta que nos ha dado, así que bien, voy a crear un nuevo chat. En esta pregunta no nos va a poder responder, pero nos da una información muy útil. Que la última actualización de conocimientos es de enero del 2022, ya no es del 2021, sino del 2022. Y bueno, aquí podemos ver el historial, que como en las últimas versiones ya lo podemos incluso ocultar. ¿Qué han traído de nuevas? Pues cuando creamos un nuevo chat, aquí tenemos varios prompts de forma de ejemplo, que podríamos utilizar a la hora de trabajar con ChatGPT. Y luego aquí tenemos lo que es la arquitectura GPT5, la 3.5, perdón, o la GPT4 si la pagáramos. Como estoy en la cuenta secundaria, aquí no tengo lo que es la versión 4. En mi cuenta principal sí que la tendría. Y bueno, pues eso es prácticamente todo lo que nos trae ahora. Es mucho más minimalista, mucho más limpio, todo lo que es la interfaz de ChatGPT. Con la versión 4, que es la que tenemos aquí, ya podríamos incluso añadir imágenes mediante DALI 3, que la verdad que merece la pena. Pero bueno, si no te interesa pagar, pues siempre vas a poder utilizar Copilot o el chat de Bing para poder hacerlo. Luego, temas de extensiones. Yo las que más utilizo, voy a abrir una ventana de extensiones y os las voy a enseñar. Una de las que más utilizo yo de normal es esta, que bueno, a mí me... Hay otra alternativa que ya hablé al principio en el canal de YouTube, pero esta es la que más me gusta porque se integra muy bien con la interfaz de ChatGPT, que es control de voz para ChatGPT. Y me voy a ir a ChatGPT. Voy a actualizar la página. Y si os fijáis, pues ahora tenemos aquí un par de botones y aquí un micrófono. Y esto es para... ¿Qué puedes hacer por mí? Le daría a Enviar. Como modelo de lenguaje, estoy aquí para ayudarte con una variedad de consultas y tareas relacionadas con el lengu. Y si os fijáis, contesta con voz. Es un plugin bastante interesante esperar porque ahora estoy hablando y me lo está escribiendo. Y no es lo que me interesa ahora. Podemos incluso repetir lo que es la locución, dándole aquí a este altavoz. Como modelo de lenguaje, estoy aquí para ayudarte con una variedad de consultas y tareas relacionadas con el lengu. Y podemos cambiarles la voz. Si nos vamos aquí a ajustes, pues tenemos la voz que queramos, a la hora de mandar los mensajes de voz, cómo queremos que interactúe, el tipo de voz que queremos que tenga este plugin. Y la verdad que es uno de los que más utilizo, sobre todo cuando quiero información rápido y no puedo estar pendiente de la pantalla y quiero escucharlo. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho, y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenido, te agradecería un montón que lo compartieran. Otro de los plugins que llevo mucho tiempo utilizando es WebChat GPT, con acceso a Internet. Y voy a actualizar la página de ChatGPT. Y si os fijáis, ahora tenemos aquí dos botones más. Que uno es el de OneCleanProms, que en un vídeo específico ya hablaba de él. Actualmente no funciona. Imagino que es por la renovación de la interfaz de ChatGPT. Y no creo que tarden mucho en actualizarlo. Y el siguiente botón es para tener acceso a Internet. De hecho, si nos vamos a este de aquí, que dice que no tiene información sobre lo que le estoy preguntando, si ahora le vuelvo a preguntar con lo que es la búsqueda vía web, imagino que me contestará de forma correcta. Ya que no lo sé, porque ahora mismo, como han actualizado la interfaz, es muy probable que no funcionen este tipo de extensiones. Pues sí que conecta y nos está dando una respuesta mejor que la que nos daba ChatGPT sin esta extensión. De hecho, esta extensión, tenemos aquí el QuickSearch y el Copilot, que ya puede conectar a través de Copilot, siempre y cuando tengamos una cuenta en WebChatGPT. Ahora me dice que si me quiero loguear, como tengo la cuenta logueada en mi cuenta principal, pues no me deja. Y luego aquí tenemos cosas avanzadas, como el tipo de prompt, si queremos crear un nuevo prompt, el lenguaje, la región, de qué tiempo queremos que busque, los resultados de búsqueda. Y luego aquí tenemos para que busque desde distintos motores, distintos buscadores, vamos, desde Google, Baidu, Yahoo, Bing, Neighbor, Yandex, Brave, Shogu... Tenemos un montón. De hecho, es una extensión que desde que la descubrí, siempre está integrada en ChatGPT porque me va muy, muy bien. Otra de las extensiones que utilizo mucho es la de Promstar, ya que me ayuda a guardar mis propios prompts y me resulta mucho más cómodo a la hora de trabajar con ChatGPT, ya que simplemente le digo el prompt que quiero utilizar y ya me lo carga. De hecho, nos vamos a ChatGPT, cargo de nuevo la página y si le escribo un slash, me aparece esta caja y aquí, por ejemplo, pongo viajándomelo, que es uno de mis blogs, y ya me carga un prompt para crear artículos para este blog. Así de sencillo. Simplemente con un slash podríamos. Luego también tenemos slash de la comunidad, que eso lo veríamos a través de las ayudas, pero lo cómodo de este es que guardan nuestros propios prompts y nos resulta mucho más fácil a la hora de trabajar con él, básicamente. Y por último, uno de los que estoy utilizando recientemente, que no me termina de convencer, me gusta muchísimo, pero no se integra bien con el resto de extensiones que utilizo, como la de WebChatGPT o la de ChatDeVoz, que es esta, la de SuperPowerChatGPT. Nos vamos otra vez a lo que es la interfaz. Refresco con un F5. Y si os fijáis, me ha cambiado totalmente la interfaz. En este caso, he desactivado el resto de plugins, ya que no son muy compatibles con esta, pero imagino que pronto tendrán integración. Con esta extensión, lo primero que podemos observar es que podemos crear un historial de nuestros propios prompts, crear aquí carpetas. Luego desde aquí podríamos buscarlos, desde aquí podríamos crearlos, una nueva carpeta. Y luego lo que son prompts de la comunidad, donde podemos encontrar un montón. Y la verdad que resulta esto bastante interesante a la hora de trabajar con ChatGPT. Luego desde aquí tenemos lo que es el GPT 3.5 oficial y luego tenemos cuatro versiones del GPT 4 no oficiales. De hecho ya te lo indica que posiblemente haya variaciones si no sea la respuesta del todo correcta. Pero lo que más me interesa de esta interfaz es a la hora de escribir los prompts, que desde aquí podemos tener el tono que queramos, el estilo de escritura y el lenguaje. Que a lo mejor tú lo pones en español y le escribes algo en inglés, pero él te va a contestar en español. Luego por aquí crea un entrenamiento con tu historial de chats. Y desde aquí podemos crear perfiles hacia nuestra persona, por ejemplo. Y desde aquí que te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar respuestas mejores de ti o de tu forma de escribir. Como te gustaría que ChatGPT respondiera, pues podéis crear aquí perfiles, que es bastante interesante. Otro detalle muy interesante de esta interfaz es que desde aquí le podríamos pinchar aquí y cuando gastas los tokens de una respuesta y estás escribiendo un artículo, por ejemplo, muy largo, de mil palabras, que en una sola respuesta no cabría, él solo de forma automática seguiría respondiendo y añadiendo lo que es la respuesta hasta terminar. O si no queréis que lo haga de forma automática, en cuanto pare, le dais aquí a este botón de continuar y continuaría. Y aquí en los puntos suspensivos tenemos para reescribir, para frasear, lo que es una explicación, clarificar, expandir o sumar. Y podemos añadir los que queramos. Y ya por último tenemos aquí lo que es este teclado con atajos para utilizar. Y de hecho, si nos vamos a cualquiera de estas respuestas, tenemos aquí varias opciones más. La primera es la de crear un nuevo prompt sobre estas respuestas. Desde aquí podríamos ir navegando a las diferentes respuestas y desde aquí para crear ese atajo de teclado. La verdad que está muy bien esta extensión, pero no sé por qué cuando activo el resto de las extensiones me da aquí ahora un error. Si entro en cualquiera, ahora no me está cargando la interfaz, pero ya vemos que tenemos otra vez lo del altavoz y lo del acceso a Internet. Si actualizo, me va a volver a dar el error. Pues no me lo está dando, pero bueno, vamos a ver que si pincho en esta respuesta y le digo que me la intente hablar, pues no me sale aquí el altavoz. Ni aquí, por lo tanto, no funciona con la extensión de voz ni con los prompts. De hecho, me salta el error cada dos por tres. Y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar esta interfaz o priorizar con lo de la conexión a Internet y lo que es los prompts, la interacción por voz, etc. Así que yo cuando quiero utilizar todo lo que es esta interfaz, la utilizo de forma normal, pero si quiero priorizar la voz o la conexión a Internet, desactivo esta extensión y ya estaría. Y bueno, pues esas son las cuatro extensiones que más utilizo para ChatGPT. Y bueno, ya habéis visto un poco la nueva interfaz y para qué sirven estas extensiones. Si queréis saber para qué sirve cada una en un vídeo por separado, hacérmelo saber en un comentario que estaré encantado de hacerlo. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que con estas extensiones prácticamente ya se parece mucho a Copilot. Lo tenemos casi todo integrado en ChatGPT. Y si os habéis fijado, sin gastar un duro. Sí que es verdad que estoy utilizando mi cuenta secundaria, ya que en la principal sí que tengo la versión de pago, pero nos sirve bastante a la hora de trabajar de forma gratuita. Yo os recomiendo que utilicéis la extensión de pago de GPT-4, que merece mucho la pena, ya que integra DALI. Y bueno, pues eso ya va según vuestras necesidades. Y poco más, chicos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación, aclaración, queja al respecto, dejádmela en los comentarios que hoy intentaré contestaros a todos. Y bueno, por mi parte, terminamos aquí el vídeo de hoy y muchísimas gracias por haber visto este contenido. Un saludo.